Este es un libro que nosotros editamos en conjunto con la red de socorristas, que es una red que integran 54 colectivas que están esparcidas a lo largo y a lo ancho del país, colectivas que vienen trabajando sostenidamente desde el año 2012 en el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Esto se hacía de una forma antes de la pandemia, un acompañamiento más cuerpo a cuerpo, digamos más presencial, lógicamente la cuarentena lo que trajo es otro tipo de complicaciones para esto, pero son colectivos que están acostumbrados no solamente a la militancia, sino a lo que es un acompañamiento más efectivo también con las personas que toman este tipo de decisión, entonces se han visto obligados a diseñar nuevas estrategias de acompañamiento. Comenzó con una convocatoria que lanzó la red de socorristas los primeros días de la cuarentena, que era una pregunta si abortaste en cuarentena para que las mujeres que habían decidido tomar esa decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo pudieran contar su experiencia de manera anónima. Bueno, tuvieron una gran cantidad de mensajes a través de sus redes sociales, de e-mails, de teléfono, y a partir de eso este proyecto empezó a tomar forma, empezamos a trabajar con las socorristas en estos relatos como para ver, no se hizo exactamente una selección, porque teníamos intención de que ninguno de los relatos quedara afuera. Sí, lo que fuimos es modelando un poco el libro como para poder darle un sentido y un formato justamente del libro a cada una de esas historias que están contadas en primera persona y que relatan experiencias muy disímiles que atraviesan todos los estratos sociales, hay mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales que han tomado esta decisión en cuarentena y que se han visto acompañadas de la red de socorristas. Siempre nos llegan como los datos más cuantificables, que son las estadísticas, con las que las socorristas también trabajan, de hecho, como a mí uno de los datos que más me llamó la atención es que durante la cuarentena, por tomar solamente tres provincias, Córdoba había recibido más de 5.000 llamados de mujeres para pedir, digamos, el acompañamiento de socorristas, Tucumán había recibido 3.500 y Neuquén 4.000 llamados, es decir, solamente en tres provincias, por tomar una muestra, hay casi 10.000 llamados de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. Más allá de estas estadísticas, que no son solamente números fríos, sino que hablan justamente de las mujeres que ponen el cuerpo para su decisión, digamos, para tomar esta decisión, sí lo que nos interesaba a nosotros y a las socorristas también es poder ponerle un nombre a todas las mujeres que decidieron dar su nombre y poder ponerle una historia, ¿no? Esto de no darles la voz, sino que ellas, o contar por ellas, sino que ellas contaran en primera persona cómo había sido esa experiencia. Como les decía recién, se van a encontrar con experiencias muy disimiles que van desde una chica de 18 años que quedó embarazada sin que su relación ocasional lo supiera, quizás de un novio con el que se vio solamente un par de veces, hasta mujeres que tienen dos y tres hijos que aún así deciden no tener un cuarto o un quinto hijo porque no tienen las condiciones económicas como para afrontar eso, o simplemente porque no lo desean. No tiene que haber una justificación, digamos, para tomar esta decisión. Simplemente el deseo de las mujeres es suficiente. Y entonces, bueno, un poco al ver ese abanico etario y ese abanico de clases sociales también, me parece que es una radiografía de un tema que nos interpela actualmente y que exige tomar decisiones de manera urgente.